¡Hola mis lunaritas! ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estamos otro lunes con labios rojos. Ya sabemos que los lunes con labios rojos son menos lunes. El labial que os traigo hoy es este que traigo puesto, ¿vale? Que es de MAC el Rubigú, ¿no? Espérate, voy a mirar que no quiero confundirme. Sin gaza ya no veo. Sí, el Rubigú, ¿vale? Yo el Rubigú lo tengo así en tamaño pequeño, en tallas pequeñas, porque es de la colección del año pasado, de navidades, que venía este estuche, ¿vale? Con los más famosos de MAC, con la línea de los más famositos así de MAC. Y por eso lo tengo en mini talla. Este os lo enseñé, no sé si fue el cuarto o quinto, os lo enseñé en el formato de los retromates, que era este de aquí, ¿vale? Ahí lo tenéis, Rubigú. Que no tiene nada que ver, vamos, no tiene nada que ver. El color es el mismo, lo que pasa es que este es mate, seca en mate, y para mí es un poquito más incómodo, pero porque ya os he comentado otras veces que a mí me gustan más los labiales de toda la vida. Este de MAC es un labial de los normales, de los que cuando comes, bebes y besas, te tienes que retocar, pero es un labial muy, muy bonito, sobre todo también es muy cómodo, se adapta muy bien al labio, y a mí lo que me gusta mucho es que normalmente no transfiere a los dientes, no mancha los dientes, ni hace los dientes amarillos, porque tiene como un pelín de su tono azul. Y nada, a mí me encanta, yo la verdad que lo acabo de usar ahora mismo porque, por la cosa de tenerlo en la cajita en colección y eso, porque me quiero hacer con el grande, con el normal. También deciros que ahora MAC está vendiendo las mini tallas de todos los labiales que tienen, ¿vale? porque así, quiera que no, la diferencia de precios, los normales suelen costar 20 euros o 20 y algo si son de alguna línea en especial y claro, le han bajado el precio, estos pequeñitos me parece que salen a unos 12, 13, 15 euros más o menos y quiera que no, pues es mucho mejor porque pruebas más, es verdad que trae menos cantidad, pero bueno, con esto tenemos bastante. Pues nada, deciros que a mí de los MAC este y el Diva son de los que más me gustan, como podéis ver el color es muy, muy bonito, creo que es un rojo de los que le favorecen a todo el mundo y nada chicas, pues eso es todo. Deciros que por aquí abajo tenéis el botoncito de suscribirse por si os queréis suscribir y os quería comentar una cosita, nada, muy breve, voy a ser muy breve. El vídeo de ayer del haul de primar, es verdad que no sé por qué me acerqué mucho a la cámara cuando yo normalmente los hauls los hago más retiradas para que veáis bien la ropa. Entonces no sé si esta tarde o mañana, porque tampoco os quiero saturar, os voy a hacer un vídeo, pero solamente no voy a hablar ni nada, solamente va a ser música y la ropa puesta, ¿vale? Me va a ayudar Carla a grabarlo y con la ropa puesta para que veáis la ropa puesta y que sea como un complemento al de ayer, ¿vale? porque es verdad que he leído los comentarios por encima aunque todavía no me ha dado tiempo a contestarlo y hay varias chicas, varias de ustedes que me decís que no sé vivir la ropa y es verdad, no sé qué me pasó, no sé por qué acerqué la cámara. Pero bueno, eso es todo, que o esta tarde o mañana por la mañana lo tendréis. Lo mismo lo puedo tener esta tarde, lo que pasa es que no os quiero saturar a vosotros de tantos vídeos, ¿vale? Pues nada chicas, labios rojos, que los lunes con labios rojos son menos lunes. Un besito y hasta luego.